A ti que me has dado todo sin condiciones A ti que me has apoyado a ciertos errores A ti que no esperas nada ni pides favores Que callas cuando reclamo y nada respondes A ti que con gran ternura cuidas mis sueños A ti que te doy desvelos y guardas tus celos A ti que eres dulce, dócil y apasionada Que compartes mis secretos, mis esperanzas Mujer, eres para mí La luz que alumbra mi existir Y Dios sabe que es así Mi amor es solo para ti Mujer, eres para mí La luz que alumbra mi existir Y Dios sabe que es así Mi amor es solo para ti Mi amor es solo para ti Mujer Mujer, eres para mí Mujer, eres para mí Mujer, eres para mí